Saludos amigos, como están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Hoy les traigo información sobre una película espectacular. Me refiero a una película que se estrenará en el 2028 y esa es Superman del futuro. La cual será protagonizada por un Superman afroamericano. Pero no se preocupen porque el cambio de color está justificado por la historia. Ya que en la narrativa Clark Kent el Superman original ya tendrá una edad muy avanzada y le transferirá su poder a un joven afroamericano para que sea su digno sucesor. Esto quiere decir que el Superman afroamericano originalmente no tiene poderes y no es un kriptoniano. Sino que más bien Clark Kent es decir el Superman verdadero le otorga sus poderes mediante una computadora kriptoniana. Además de esto le da al Superman afroamericano un traje especial que usaban los guerreros de kripton. El cual es como el que vemos en pantalla. Es una especie de armadura robótica pero manteniendo el escudo clásico de Superman. En esta trama Superman tendrá que enfrentarse a dos amenazas importantes. La llegada de un asteroide gigante que podría destruir toda la tierra entera. Por lo que Superman tendrá que eliminar el asteroide. Además de esto se enfrentará contra un robot de inteligencia artificial muy poderoso llamado Metalo. La verdad es que la película tiene muy buena pinta. La historia está justificada y el traje de Superman es simplemente épico. A veces los cambios son buenos y yo creo que necesitamos un cambio con Superman. Pero que su historia conecte con las historias originales del hombre de acero. Yo creo sinceramente que la película va a ser un gran éxito y le gustará a la gente. Además de que estará ambientada en el futuro en el año 3000. Así que esta película tendrá muchas sorpresas. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre esta película. ¿Crees que sea un gran éxito y a ti te llama la atención? ¿O qué reacción te causa? Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!